Los seres humanos crecemos, nos adaptamos y actualizamos todos los días. Cada segundo nos pone a prueba. Por eso con cada semilla de NK nos desafiamos a nosotros mismos una y otra y otra vez. En NK buscamos nuestra mejor versión para estar siempre un paso adelante. Estamos de nuevo en el campo porque creemos en la innovación y desde NK la impulsamos. En este campo, casi al final del ciclo, apreciamos la flexibilidad de un herbicida único por sus características donde la persistencia medida y la eficacia para el control de malezas son el detalle que el artista puso para lograr una rotación integrada y sustentable. Si tu arte es el girasol, tu herbicida es ClearSol 2 Plus de BASF. ClearSol 2 Plus de BASF. El arte de hacer girasol como nunca antes se hizo. Sistema de producción ClearSol 2 Plus. BASF. We create chemistry. ClearSol 2 Plus. BASF. We create chemistry. ClearSol 2 Plus. BASF. We use hin grapes whilst enjoying chemistry. ClearSol 3 Plus. Top Particular Green dishes. 1 Plus. In room forratos. 50 puntos podridiéndrilos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es algo que nunca dejas de ser. Ni de las semillas crecemos juntos. Nuestra tierra es nuestro lugar. Es donde nacemos, donde crecemos y donde elegimos estar. Donde encontramos calor y sustento para desarrollarnos. Y donde vemos el fruto de nuestro esfuerzo. Nuestra tierra es el lugar donde el futuro crece. Así lo vemos y lo sentimos en COFCO International, región CONOSUR. Donde la materia prima se complementa con los hombres y mujeres que trabajamos en los campos. Nuestra tierra es el lugar donde el futuro crece. 30 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884 produciendo en la Argentina. BUNGE Bueno, buenas tardes a todos. Yo no los había saludado. Espero que las tres presentaciones excelentes que tuvimos les hayan sido de utilidad y de interés. Y ahora vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Que la hemos dejado para el final con el propósito de poder organizarlas un poco mejor. La primera parte de la sesión de preguntas y respuestas es para el doctor Juan Minetti. Y que ha hecho su presentación sobre la proyección agroclimática para la región. Juan. Sí. Adelante. Bueno, la única pregunta que tengo hace referencia a las últimas heladas en el sur de Buenos Aires, en la zona de Carhué. La última salida de nuestro modelo intrastacional del clima nos está mostrando un fuerte, un intenso enfriamiento sobre aproximadamente el 10 de octubre y sus alrededores, con motivo de un ingreso de aire muy seco. Bueno, luego tenemos algunas posibilidades menores de heladas sobre la primera quincena de noviembre, pero básicamente estamos hablando de heladas agronómicas, apenas algunas escarchas al nivel del suelo. Lo peor, digamos, que uno podría tener es que, de acuerdo a nuestro modelo, hay un enfriamiento nuevo sobre mediados de noviembre, pero esto sería peligroso si hubiera un fenómeno del niño importante. En general, con el fenómeno del niño, nosotros podemos tener heladas intensas de buena magnitud en la zona norte de Patagonia, digamos, como todo lo que es el Alto Valle de Río Negro, ha sido afectada por heladas intensas tardías sobre mediados de noviembre. Eso no se va a dar este año, por supuesto. Así que, en poco, esa es la respuesta. ¿Algún otro comentario, Juan, que quieras agregar? ¿Alguna otra información? Sí, yo creo que el problema más serio que podríamos atravesar en la zona pampeana, y el noreste, la zona girasolera, tiene que ver con la falta de agua, particularmente en el periodo primaveral, digamos, ¿no? No se olviden de que bajo condiciones de océano pacífico frío, que tiene que ver con condiciones neutrales o condiciones de la niña, las situaciones se ponen muy frías, digamos, y muy secas sobre la primavera, particularmente, y después hay una mejora en las condiciones de lluvia sobre el verano. Esta no es una situación de este tipo tampoco, porque es una condición más bien neutral, y bajo condiciones neutrales nosotros vamos a tener otros predictores que están produciendo información sobre la llanura argentina, particularmente las temperaturas de la corriente cálida de Brasil, que está fría desde hace ocho meses, y esto implica una baja en la fuente de vapor que tiene que llegar a la Argentina para la producción de precipitaciones. Así que ese es el problema más serio que tenemos, bien definido, es la corriente cálida de Brasil mucho más fría que lo normal, por un lado, y el atraso, digamos, de este invierno hasta más o menos los primeros 10 días de octubre, donde se podrían producir, digamos, heladas importantes todavía. Muchas gracias, Juan, por las respuestas y por tus comentarios. Gastón, quisiera, como vos tenés más preguntas, las voy a ir haciendo desde acá con el propósito de quizás ordenarlas un poco más y facilitándote un poco la comunicación. La primera pregunta, en relación al tema de ambientes, pide si uno de los participantes, participantes, pide si podrías aclarar las siglas que identifican los suelos. Dentro, en cada una de las regiones, creas, de alguna manera se ha tratado de caracterizar el ambiente básicamente por condiciones de suelo. Entonces, en el gráfico que presenté, supongo que ahí lo que me preguntan es, porque aparecieron las nomenclaturas de FAP, TIP, PESO, PUS. Es una convención que se discutió en la mesa de asesores CREA de la región sudeste, tratando de establecer cuál es la principal limitante de suelo. Entonces, los suelos de franca, francos de alta producción, TAP, TIP, PUS, los planos ultrasomeros. Después, en el gráfico de la región marisierras aparecían como alto, medio y bajo potencial, pero también hay como una, no, una nomenclatura, una convención interna tratando de caracterizar si los suelos tienen tosca, no tienen tosca, Si son un poquito más arenosos, menos arenosos. Y en la región sudoeste también hay una clasificación de ambientes que básicamente se discutió a nivel de mesa de asesores CREA y se consensuó cuáles eran las principales limitantes que afectaban el rinde de los cultivos. De ahí vienen las siglas. Bien, paso a la segunda pregunta y es, te piden si podés dar una suerte de proporción de girasol tradicional, alto oleico, confitero y una jerarquía de rendimiento de cada uno de ellos en función de tu experiencia. Bueno, son tres regiones bastante contrastantes, podemos decir, y a su vez hay dentro de cada una de las regiones también podríamos dividir en subregiones. Entonces, voy a decir un promedio, los promedios generalmente no dejan conforme a nadie porque son promedios. Yo diría que en esta última campaña, la que acabamos de pasar, 19-20, pensando en las tres subregiones, debemos haber estado en un 55% de la superficie de girasoles alto oleico, un 40% de girasol linoleico y un 5% de girasol confitero. El girasol confitero, yo hice mención, pero tiene una proporción baja en general, ¿no? Después, dentro de ese gran promedio que dije de 55 y 40, quien está más cerca de Necochea y quien tiene que entregar más rápido y no almacena, probablemente piense más en un girasol linoleico que en un oleico, los que están más cerca de Lezama o los que están en el sudoeste. O sea, yo diría que la superficie debería haber sido 55, 40 y 5% promedio. Después va a haber un efecto subzona y estrategia de venta y cercanía al comprador que probablemente haya cambiado esa proporción. Pero el promedio creo que está en eso, más o menos en esta última campaña pasada, 19-20. Bien, gracias. Otra pregunta es, dado el pronóstico de bajas precipitaciones, ¿sugerís bajar la densidad de siembra en perfiles con poca profundidad? Pensemos que el cultivo en eso es, la palabra no es inflexible, que el girasol sea inflexible, pero probablemente hay una estrategia diferenciada en maíces tempranos y maíces tardíos, teniendo en cuenta profundidad de suelo y pronósticos de lluvias. La soja es un poco más plástica, digamos, ¿no?, por las características vegetativas. Y el girasol, la estrategia sería bajar la densidad. Y ahí es importante conocer la respuesta de densidad que tiene cada uno de los híbridos, que para eso, tanto Precid como Crea, trata de encontrar cuál es el punto de equilibrio. La recomendación, por supuesto, es bajar densidad sin perder cobertura de suelo, y teniendo en cuenta que es un cultivo en el que es importante el control de plagas que afecten la densidad. Entonces, sí bajaría densidad, conociendo cada híbrido, la respuesta que tiene la densidad, que en eso se trabaja bastante fuerte y hay información, y teniendo en cuenta calidad de semilla y buen control de plagas, ¿no? Pero sí pensaría en bajar densidad, Guillermo. Bien. Otra pregunta es también en relación a densidad, pero es básicamente como para parametrizar, es aquella más densidad alta, normal, etc. Eso probablemente es la información que surgió en un cuadro en Región Marisierras. Rango de los 45,50, rango de los 35,40, rango de los 30. Bien. 30.000 plantas logradas, ¿no? Sí, sí. O sea, número de plantas logradas. Sí, exactamente. Otra pregunta es en relación al uso de fungicidas, particularmente para los años húmedos. Y pregunta por respuesta y momento de aplicación, y después en relación a control de insectos en implantación y su control. O sea, son dos temas en uno. Fungicidas, por un lado, y insectos en implantación. La tecnología del uso de fungicidas, en general, no es una tecnología muy difundida todavía, ¿no? Eso lo aclaro. En función al perfil sanitario, le prestamos atención al perfil sanitario del girasol, y en función a eso se hace aplicación de fungicida en el último estadio vegetativo posible para poder ingresar, en general, la superficie que se hace, muchas veces se hace terrestre, más que con avión. Entonces, sería en el último estadio que se puede ingresar sin romper el cultivo. En lo que hace insectos es básicamente monitoreo. Babosa, bicho bolita, gusano blanco, es monitoreo. En general, los insecticidas que se usan en los tratamientos de semillas son efectivos, y si hace falta aplicación de algún insecticida específicamente por cortadora, que podría hacerlo más agresivo. O sea, en función al monitoreo de babosa y de bicho bolita, usamos los cebos. En eso hay buen desarrollo y buen expertise de quienes monitorean. Y se pueden hacer aplicaciones en forma variable, digamos. Y en lo que hace a otra plaga que nos puede afectar el estante de plantas, es básicamente cortadora. Eso es monitoreo también. Generalmente, quienes monitorean babosa y bicho bolita miran benéficos, que es importante tenerlos en cuenta, y miran cortadora. Contra lo que es daño de aves en implantación, ahí no tenemos una estrategia química, digamos. Bien. Otra pregunta es en relación a herbicidas, y es aparte de la fluoro cloridona, si existe algún otro premergente que se pueda utilizar. La fluoro cloridona básicamente se usa por los lotes que tienen presión de crucíferas resistentes a ELS. También está algo difundido, sulfentrazone, diflucfenicán, y graminicidas, ¿no? En algunos lotes que tienen problemas de gramíneas, que se escapan. Así que se utiliza... Bueno, hay empresas que están en el desarrollo de productos nuevos, que probablemente haya algunos comerciales en esta campaña, y otros para la campaña siguiente, pero básicamente diría que es sulfentrazone, diflucfenicán y graminicidas, aparte de la fluoro cloridona. Bien. Y la última pregunta, que la quiero chequear, es... Preguntan sobre la densidad a cosecha más apropiada para la zona de Ribera para siembras de mediados de noviembre. Bueno, ahí... Si no hay un detalle de Ribera... Estaría bueno saber... Adelante. Gracias, Guillermo. Bueno, más que nada, saber de qué dividido estamos hablando, pensando un poquito en ciclo y en características del porte. Se me ocurre pensar que Ribera es sudoeste, así que pensaría en un stand de plantas a cosecha de por lo menos 25.000, 27.000 plantas bien distribuidas. Ahí depende un poco la característica del híbrido, ¿no? Para poder... Si es un híbrido de ciclo corto, que me imagino que ya estarán pensando en un híbrido más de ciclo largo, pero si fuera un híbrido corto, uno no debería quedarse tan bajo en plantas. Bien. Muchas gracias, Gastón. También te pido que te quedes online por si aparece alguna última pregunta de último momento, porque esta vez han aparecido, por ejemplo, otras pendientes. Tengo dos preguntas que han aparecido para el doctor Minetti. Juan, ¿estás todavía ahí? ¿Estás en línea? Sí, señor. Aquí estamos. Así que discúlpenme si al ser un poco desordenado es saltar de uno a otro, pero es en función de cómo llegan las preguntas. La primera pregunta dice, ¿para Uruguay, noviembre, diciembre y enero, es una niña confirmada? No, no, no existe una niña, es una condición definitivamente neutral, pero bueno, eso es tratando de achacarle responsabilidades a la niña o al niño más de lo que tiene para explicar la variabilidad climática. Un modelo avanzado como el que hemos desarrollado en este laboratorio, tiene 22 predictores frente al niño o la niña, que son las fases de, digamos, de un solo predictor, digamos. No obstante, tomaría mis precauciones, porque el fenómeno es bastante amplio, ha venido desarrollándose la sequía sobre el centro de Brasil, se ha ido trasladando a la frontera de Argentina, y hacía mucho tiempo que no veía una sequía importante como hubo en Uruguay en los meses pasados. Así que, sí, digamos, podemos considerar una condición normal o a lo sumo levemente fría de acuerdo a los centros internacionales, con lo cual tampoco estoy de acuerdo, pero la situación es más bien de seca, digamos, en la primavera y de mejor condición de precipitación en el verano. Bien, otra pregunta más es lluvias y temperaturas para el norte de Santa Fe, septiembre, octubre, noviembre. Bueno, una de las cuestiones que yo comenté hace rato es que las condiciones de frío tardío se van a imponer hasta la primera quincena de octubre y luego hay alguna escarchilla, digamos, por allá por el 10 o el 15 de noviembre, que no tiene realmente trascendencia ya más allá de la zona central de Argentina. Las principales precipitaciones van a aparecer, digamos, con un proceso de humedificación importante sobre fines de septiembre y los primeros días de octubre antes de que se produzca el nuevo secado. Hay un secado marcado entre octubre y noviembre y esto también le va a afectar a Uruguay, a Santa Fe y al litoral en general, a Córdoba también. Gracias, Juan. De nada. Gastón, me llegó otra pregunta para vos, que es, quería preguntar qué información hay de girasol sobre cultivo de servicios, centeno, como en signo de pregunta, y cuántos kilos de urea se pueden aplicar en la línea de siembra. No tengo experiencia en centeno como antecesor de cultivo de girasol. La reflexión que hago, de acuerdo a donde está el doctor que hizo la pregunta, es la importancia de no tener consumo de agua, ¿no? Bueno, en general, en la ventana, que se usan los cultivos de servicio, no tengo experiencia en cultivo de servicio, me imagino que es un cultivo de invierno en el cual se hizo centeno y después se implanta girasol. La única recomendación, porque no sé dónde está la persona que hace la pregunta, es la importancia de no tener consumo de agua que me afecte la calidad de implantación, teniendo en cuenta que vamos a sembrar dentro de 40 días. Por lo tanto, no me imagino que si sembró temprano debe tener una biomasa importante. Sería importante secarlo rápidamente para, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Juan, tratar de acumular la mayor cantidad de agua posible para tener una buena calidad de implantación del cultivo. Y repétidme, por favor, lo otro que me preguntaste, Guillermo. Sí, déjame que vuelva a verlo porque tengo que andar... Ah, está. En el caso de aplicación de urea, ¿cuántos kilos de urea se pueden aplicar en línea de siembra? Bueno, es un cultivo muy sensible al nitrógeno en línea de siembra. Yo trataría de no aplicar nitrógeno en la línea de siembra, específicamente en girasol. Y específicamente si uno está trabajando con densidad variable. Haría aplicación, muestreo de suelo, aplicación temprana de nitrógeno, boleo. No hay tanta experiencia de nitrógeno en línea de siembra, pero es un cultivo muy sensible. Especialmente en función a la humedad que tiene el suelo. Yo trataría de no hacerlo. Bien. Gracias, Gastón. Te pediría, si por favor, podés quedarte online porque siempre vuelven a aparecer alguna otra pregunta. Y pasaría a las respuestas a las preguntas que le han hecho al licenciado Ingaramo. Jorge, ¿vos recibiste las preguntas o querés que te haga...? Sí, sí las tengo. Acá hay una pregunta básica que me parece que te va a llevar una respuesta larga. ¿Cuál es? La de... ¿Y las aceiteras qué dicen? Bueno, la respuesta de eso es el precio. Están pagando en este momento en Rosario 270 dólares porque, como todo el mundo sabe, hay poco girasol del norte. Ha quedado muy poco de la campaña pasada y encima se ve que va a venir muy poco de la campaña futura. Así que son 270 que con el... con el 12% de bonificación por contenido de aceite para un girasol de 48% de rendimiento de aceite da 302 dólares. Y la posición futuro para diciembre de marzo es 255 dólares que con la misma bonificación da 285 dólares de precio total. Creo que es un precio que en otra época nosotros predijimos en la campaña de 17-18 un precio de tiempo y después, la verdad, no se pudo concretar. Hoy estamos con unos precios que son muy favorables así que producto de la escasez de girasol en el norte de lo que quedó y de la gira... y la escasez de girasol que se ve para la campaña que viene también en el norte y en el resto del país como todo el mundo sabe la cosecha está... la parte de la cosecha que está en poder del productor todavía está con demoras de la comercialización así que la industria dice que está apreciando buenos precios para que los productores la venda para que ustedes tengan una idea de lo que dice la industria muy simple la industria ha comprado este año el 63% de la cosecha al día 20 de agosto 63% de la cosecha el año pasado a la misma época había comprado el 73% o sea que va lenta la comercialización y la industria bueno debe dar respuesta a eso por eso los buenos precios que se están observando en la plaza la segunda pregunta que yo tengo acá que me parece bastante interesante también si la industria estaría preparada para industrializar la máxima posibilidad que yo estoy planteando de una oferta de prácticamente dos millones y medio de hectáreas a 22 quintales de reducción por hectárea bueno para empezar a dar respuesta a esa pregunta es muy simple en este momento con la expectativa que está marcando la bolsa de cereales para la próxima campaña un millón y medio de hectáreas con el rinde de 20 quintales nosotros le estaríamos dando a la industria capacidad para que muela 255 días del año o sea la industria tendría el año que viene en el mejor caso 30% de capacidad ociosa bastante por supuesto es menos que la que tiene en este momento otras ojeras pero es una capacidad de murienda muy grande la capacidad total de mienda de industria girasolera argentina acuérdense que hay plantas que pueden hacer switch entre girasol soja y maní otras que pueden switch en girasol soja pero la capacidad de la tienda teórica es de 5 millones de toneladas para que nos lleguemos a 5 millones de toneladas harían cambios de inversiones para facilitar el CEO y si no la construcción de las plantas no se olviden que nosotros perdimos prácticamente 500.000 toneladas de capacidad de molienda en la camala durante los 8 años de vigencia las retenciones que tuvimos el último tema que hay 3 preguntas pero todos apuntan a lo mismo sobre el alto leico yo no tuve tiempo en la conferencia porque se me hacía demasiado larga de referirme al alto leico me alegro que los espectadores me estén recordando ese tema bueno la noticia que tenemos sobre el alto leico es la siguiente voy a contar bien voy a tardar de no extenderme ustedes saben que el mercado de alto leico es un mercado que funciona básicamente por la demanda de la exportación la demanda de exportación está motivada fundamentalmente por la buena o mala acecha que obtengan en la Unión Europea precisamente Francia y algunos países de Europa Oriental y Ucrania bueno la novedad que tenemos este año es que hubo un arrastre de stock fenomenal de aceite alto leico ¿por qué? porque con la pandemia el consumo de alto leico es un aceite que se usa básicamente en lo que se llama el sector orea o sea hoteles restaurantes y gastronomía o catering oreca catering ese sector estuvo muy afectado en Europa por la pandemia que no ocurrió con el aceite de girasol común que se siguió subiendo en las casas de familia sin ninguna clase de problema entonces apareció prácticamente la prima del alto leico en Europa bueno la buena noticia es que si bien está viniendo bien en la cosecha de la europea en alto leico los rendes que se estarían uniendo en Francia no son lo suficientemente altos por lo cual la situación de alto leico en Europa pasó de una prima prácticamente cero nadie estaba ofreciendo prima hace 20 días cuando hicimos la conferencia para la otra parte de la provincia de Buenos Aires no había prácticamente prima ahora ya hay empresa que está ofreciendo dólares de prima y eso mejora la posibilidad de que se pueda mejorar la situación para el futuro no nos vamos a enterar de cuál es el resultado más o menos en la última escena en la segunda escena de este mes de septiembre cuando prácticamente se confirme cuál va a ser los rendimientos a obtener en Ucrania la perspectiva es que los productores en Ucrania están muy remisos a vender como dije en la conferencia por el precio del girasol el girasol común del alto eléctrico empieza a entonarse porque ven que viene una que ya menos buena de lo que se estaba esperando o sea que habría remisos menores que han esperado por eso han entonado el mercado y los mercados o sea no nos olvidó este aumento nosotros de no tener prima de alto eléctrico ahora ya tenemos una prima de alto eléctrico la está pagando una empresa y que todo indica esa prima va a empezar a ir subiendo siempre habló primas del 30 dólares 5 30 dólares histórico pero la prima del alto eléctrico todo el mundo sabe es completamente inestable por eso hay que estar muy apto y sembrar alto eléctrico por contrato para terminar lo que dice la industria y en general para el mercado hay un aspecto sustantivo que yo no lo señalé en la conferencia porque tampoco hay tiempo de decir todo que es el siguiente en los últimos 90 días y hoy precisamente estamos atravesando el momento de caída de la evaluación del dólar en términos de las restantes monedas la pérdida de valor de la moneda norteamericana es llegar al 11% respecto al euro por ejemplo para dar una excluida de más y hablar con todas las monedas es el fenómeno de la incertidumbre macroeconómica en Estados Unidos producida por el posible impacto de las elecciones está impactando sobre esta paridad obviamente que eso ha promovido una suba de los precios de casi todas las commodities por la sencilla razón que al debilitarse el dólar respecto a restantes monedas para los imponadores el precio de las commodities barata porque tienen monedas que son más sucesos y tienen más poder de compra bueno esa es una buena noticia que es lo que ha permitido la suba del 8% del precio del aceite de girasol y la mejora en general de todas posiciones presentes y futuras pero no podemos ganar victoria porque como todo el mundo sabe las elecciones son el primer martes de noviembre en Estados Unidos no sabemos cuál puede llegar a ser el resultado y puede redundar en un fortalecimiento en el caso de triunfe Trump puede redundar en un nuevo fortalecimiento de la parte del dólar así que en este momento estamos en una situación muy favorable por la devaluación del dólar no podemos decir que vaya a seguir para siempre así que mi perspectiva es que para terminar de verlo la industria está viendo que están mejorando las primas están apareciendo primas por alto leico en la Unión Europea hay una expectativa de rendimientos menores en la producción de ucrania con lo cual tanto para girasol común como para girasol alto leico la expectativa de precios es buena también esa expectativa se refleja en la suba que han tenido los precios en los últimos dos meses y medio desde mayo diría yo que comenzó pero esa también está vinculada a la parte monetaria a la parte de la paridad de descambio ¿cuánto va a permanecer esto en el tiempo? no sabemos tampoco sabemos si se va a poder concretar la intención de siempre de la Argentina de un millón y medio de hectáreas creo que ya hasta la altura del partido es difícil pensar en nuevos recortes se recortaron 300.000 hectáreas 300.000 hectáreas como decíamos en la conferencia son 80 millones de dólares menos de exportaciones del complejo por cada 100 hectáreas así que evidentemente vamos a tener noticias en materia de exportaciones del año que viene esperemos que se concrete por lo menos la intención de siembra de un millón y medio de hectáreas te paso la aposta para que hagas el cierre bueno no gracias Jorge pero siguen inquietos los asistentes ahora hay una última pregunta para Gastón y es en relación a la preocupación por el crecimiento de la FOMOPSIS en el oeste y en el sudoeste de provincia de Buenos Aires la persona que hace la pregunta hace una aclaración sobre lo grave que fue la incidencia y la aparición de FOMOPSIS en Uruguay hace varios años y que terminó haciendo desaparecer prácticamente el cultivo de la agricultura de Uruguay y lo que pregunta es que aparte de la genética a Gastón que otro tipo de manejo harías con el propósito de prevenir la aparición de la enfermedad lo más importante es la genética y ahí es ver el perfil sanitario de los híbridos que han elegido aplica bueno y después ver lo que es aplicación de fungicidas en función al clima hay que tener en cuenta si tomamos un poco lo que dice Juan que parecería que no estamos frente a una campaña de tanta presión de enfermedades pero digamos si la persona ya tiene una genética comprada y está pensando que va a tener problemas de enfermedades sería importante pensar en una estrategia química no hay asumo que no está haciendo girasol sobre girasol y y trataría de mirar la cantidad de veces que entró el girasol en la rotación para bajar la probabilidad de tener problemas de la enfermedad bien muchas gracias Gastón por la respuesta creo que hemos llegado a quiero para todos los asistentes dejarlos tranquilos en informarles que la grabación completa de la jornada y cada uno de los videos de los expositores estarán en la página web de de Asagir www.asagir.org.ar además de en youtube si simplemente ponen Asagir jornadas la van a poder ubicar fácilmente en youtube y van a estar por en la página de Asagir por un largo tiempo y en youtube probablemente por el próximo mes de manera que para cualquier consulta que quieran hacer o quieran volver a revisar la información que se brindó en esta jornada lo van a poder hacer a través de los videos en la página web por mi parte para dar un cierre a esta excelente jornada lo primero que quiero hacer es agradecer a los tres disertantes al doctor Juan Minetti desde Tucumán que ya en varias oportunidades en tres oportunidades este año y a lo largo de otros años siempre nos ha orientado en lo que hace al pronóstico de largo plazo climático para la proyección agrícola al ingeniero Gastón Terizot de un conocedor aparte de habitante de la zona sur de la provincia de Buenos Aires y conocedor de la de la agricultura en la zona sudeste y la zona sudoeste y al licenciado Jorge Ingaramo que cruza todas las todas las regiones con sus pronósticos y análisis económicos de girasol con con mucha certeza y seriedad así que les quiero agradecer a los tres por esta excelente jornada que nos han brindado y agradecerle también particularmente a todas las empresas e instituciones que nos han patrocinado para poder llevar a cabo esta jornada era la primera oportunidad en la que lo hacíamos en hacerlo online dado que siempre estábamos acostumbrados a estar presencialmente en cada región esperamos volver a poder participar presencialmente con los productores de cada región en el futuro obviamente esta condición de sanitaria del COVID-19 nos ha obligado a tener que poder llegar a los productores con nuestro mensaje con la información para ayudarlos en el desarrollo de su próxima campaña por esta vía creemos que ha sido efectivo y ahora nos quedamos con el compromiso de estar nuevamente presencialmente pero de aprovechar esta vía o este medio que nos brinda la tecnología para repetir repetirlo y volver a hacer presentaciones que lleguen a muchos más usuarios en el futuro vuelvo a agradecer particularmente a cada una de las empresas que nos han patrocinado y que han financiado el desarrollo de estas jornadas y que por ende hemos podido llegar con el mensaje a Sajir por último quiero agradecer también a las empresas e instituciones que colaboraron en la organización yo diría más que colaborar que la llevaron adelante que es Níquel con su experiencia en la producción de eventos de este tipo y conferencias y congresos en el ámbito agropecuario vuelvo a decir Níquel muchas gracias a todos los miembros de Níquel por su participación y ayuda también a AgroSitio con el despliegue tecnológico que nos ha permitido llegar por vía online a todos los productores y a todas otras aquellas instituciones y empresas espero no olvidarme de ninguna y pido perdón si me olvido alguna que nos han ayudado a desarrollarlo quiero agradecer también a la comisión directiva de Asagir que para todos esto fue una gran novedad porque fue la primera vez que lo pusimos en práctica y creemos que ha sido muy útil y de mucho éxito gracias a todos los participantes a todos los que nos siguieron les pedimos que nos vuelvan a acompañar en las próximas ocasiones en las que estemos presentando algo similar a esto muchísimas gracias y que todos tengan buenas noches